Muy buenas noches, venimos disfrutando de una escalada de espectáculos espectacular. Anoche pudimos disfrutar de un nuevo evento y unos fuegos artificiales descomunas. Realmente vivimos con alegría y pasión estos jóvenes 134 años. En esta fiesta tan especial, pero bueno, ahora se viene algo tan maravilloso, algo tan nuestro, algo de nuestras raíces que marca mucho a los argentinos, ¿no? Así es, si algo que nos diferencia, nos marca, nos enorgullece es la danza argentina. Y hoy, danza nuestra. Danza nuestra. En esta oportunidad vamos a ver al ballet de la profesora Silvina Montalbillo, ballet Zurae. Los chicos de adultos que van a estar bailando de estas maravillas que van a ver ustedes. Por supuesto con un vestuario espectacular, una iluminación increíble. Esta es una de las tantas hermosas propuestas que tenemos para ustedes. Así es, lo dejamos con el espectáculo, lo dejamos disfrutar tranquilos. Ustedes desde casa, nosotros desde acá, en estos 134 años, nuestra querida ciudad de la Olaz. Con ustedes, ballet Zurae. ¡Suscríbete al canal! Bueno, soy Silvina Montalbillo, perteneciente a la Escuela José Hernández y Ballet Zurae. Y agradezco a la Municipalidad la invitación que nos ha hecho para estar presente en el aniversario de nuestra ciudad. Como ustedes ya saben, la escuela tiene varios años. En esta oportunidad hemos traído al ballet Zurae de adultos para estar presente en este evento. Así que muchas gracias a todos y esperemos que les guste. Vamos a hacer un cuadro con música de Tamara Castro. Así que ya lo van a ver y bueno, que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Presentí que tu amor rondaba sobre la tierra. Esperé tu señal, paciente como un profeta. De repente ocurrió, cruzaste como un cometa. Y en mi cielo quedó grabada a fuego tu huella. Y partí tras el resplando que tu risa dejó. Por la huella de esta pasión, busco el sol, doy a vos. Sigo el rastro que me dejó, la señal de tu amor. Con las alas de una ilusión, a tu cielo voy. Esperando tu amor, anduve de puerta. Y tan solo encontré, un mundo de almas desiertas. Y de pronto te vi, radiante como una estrella. Con tu río de luz, iluminando la huella. Y partí tras el resplandor que tu risa dejó. Por la huella de esta pasión, busco el sol, doy a vos. Sigo el rastro que me dejó, la señal de tu amor. Con las alas de una ilusión, a tu cielo voy. A tu cielo voy. Con las alas de una ilusión, a tu cielo voy. Podrás decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y el amor se va apagando con el tiempo Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo Podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor buscando luz para tu cielo Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños Podremos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo Pero quien te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión, nos tuvo en vilo el corazón Debajo de estas tierras la pampa vibra Y nacen cada piedra, cargos y ortigas Morir aprisionada, no se resigna Estalla por sus penas la estirpe india, que digo no se resigna Así como esos cardos de las orillas Que en cada gajo plantan su rebeldía Así la sangre joven que se avecina Mirar hacia el futuro tal por consigna Te digo una patria digna La patria nos reclama, va malherida La hirieron con sus tardos tantas mentiras Que digo esta patria mía La patria del sur La patria del sur